Aunque este es uno de los animes más fieles en cuanto a la historia original, la del manga, muchos nombres cambiaron en el anime, como todo lo vas en el manga pues diré los nombres que aparecen ahí, al menos en la traducción del manga, entonces si tu ves el anime es probable que algún nombre lo veas cambiado por eso. Adicionalmente este video contempla 8 partes de yoyos, al momento de hacerlo todavía no animan ni siquiera la séptima parte, cuando eso pase pues haremos otro video, pero por lo pronto si algunas cosas no están animadas pues es por eso, y pues bueno vamos a empezar. Yo diría que lo más antiguo es el aterrizaje de un meteorito en Groenlandia, según la wikia esto sucedería alrededor del 50 mil antes de cristo, no se sabe a ciencia cierta que relación tenga este meteorito con los hombres del pilar, pero ahí se queda el dato. Lo único es que en algún punto según dicen, cientos de años antes del presente, unos sujetos crearon con parte de ese meteorito unas flechas muy peculiares, en total eran 6, dando origen a los usuarios de Stand. Lo acomodo aquí porque de todas formas no se sabe el origen real y no se va a saber nunca, pero bueno si supiéramos que pasó en realidad no se llamaría yoyos bizarrea adventures, más bien se llamaría yoyonormal adventures. Tomen en cuenta esto del meteorito porque habrá examen, bueno no pero más adelante será importante. Según el manga durante el proceso de evolución apareció una especie de seres humanoides con gran fuerza, su esperanza de vida era muy larga y eran muy inteligentes, pero solo podían vivir bajo tierra porque el sol los dañaba, los desaparecía. Ellos sobrevivían con la energía de otros seres, se los comían, así que todos creían que ellos eran dioses o demonios. De pronto uno de ellos considerado un genio, llamado Kars, pensó en descifrar el poder del cerebro y así creó la máscara de piedra. Es necesario encontrar la ubicación de la piedra roja de ella, casi lo logramos. Una vez que coloquemos la piedra roja de ella, la máscara estará completa. Esta sería usada para soportar el sol y utilizaba a los humanos como cobayas. Ellos se convertían en vampiros con esto, así conseguía mayor vitalidad y la posibilidad de ser más poderoso. De hecho llegó a crear varias máscaras, hasta que salió una definitiva. No se sabe cuándo, pero en algún punto ellos escucharon que había una piedra roja de Asia. Esta era capaz de reflejar la luz del sol en su interior millones de veces. Con ella y su máscara podría encontrar la solución a su debilidad por el sol. Pero el resto de los de su especie no estaban muy de acuerdo con todo lo que estaba haciendo. Kars simplemente los líquido, sacrificó a todo su clan y se llevó consigo a un amigo y a dos jóvenes desconocidos. Estos serían Guam, ACDC y Santana. Aunque nadie sabe el verdadero nombre de Santana, ese fue un apodo que le pusieron mucho tiempo después los humanos. Todo esto sucedió hace 10 mil años, 8 mil años antes de Cristo. Así que siguieron en busca de la piedra roja de Asia, o Super Asia. Kars seguía siendo el más inteligente, pero también el más cruel de todos. Obligaba incluso a Guam, un guerrero por naturaleza, a matar a pequeños indefensos. Él no encontraba honor en esto, pero lo obedecía de todas formas. Se encontraron con que la piedra solía ser del emperador romano. Pero los únicos que podían hacerle frente a los hombres del pilar, como se les conocería más adelante, son los usuarios de Hamon. Aún así, ellos se encargaron de acabar con todo el clan Hamon. Y entonces acabaron hibernando, fundiéndose en muros de piedra escondidos en cuevas diferentes. Santana se quedó por ahí en América, y los otros allá en Roma. Encima construirían el Coliseo, una de las maravillas del mundo. Su hibernación es todo un tema porque son trampas, es decir, si alguien los toca o sangran por ahí, toda su energía será absorbida, de modo que los hombres del pilar van revitalizándose con mayor velocidad. La superasia fue heredada de generación en generación y el clan Hamon no desapareció por completo, pero sabían que en algún momento iban a necesitar de la piedra para acabar con ellos. Por lo pronto, quienes aprendieron más sobre estos hombres del pilar fueron los aztecas. Ellos al parecer encontraron el pilar donde se encontraba Santana, y se llevaron una máscara. Esto se sobreentiende, porque ellos escribieron que los hombres del pilar despertarían en el año 2852 de su calendario. Esto adaptado al calendario gregoriano, sería el año de 1938. No se equivocaron en lo absoluto. Entre los siglos XII y XVI a.C., los aztecas tenían gran poder justo por el uso de la máscara demoníaca o de piedra. Con ella, los usuarios podían alargar sus vidas a cambio de sacrificios. La máscara acabaría por ahí, entre las ruinas, y no sería encontrada nuevamente, sino hasta mucho después. Por lo pronto, en el año 39 d.C., construido para el entrenamiento de los usuarios de Hammond, aunque si no lograban subir, morían. Eran muy sadistas por aquel entonces, así les gustaba. También existía el Wind Knights. Era otro lugar de entrenamiento, 10 kilómetros de camino de montaña, lleno de rivales y pocos lograron pasar estas pruebas. En el futuro conoceremos a un par que sí lo hicieron. En cuanto a la máscara, es descubierta por ahí de los años 1850. Zeppeli era un joven viajero que le gustaba investigar lo desconocido. Se unió a un grupo de arqueología en la universidad de su padre y viajaron por todo el mundo juntos. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego... no, no, no. Todo cambió cuando fueron a México. Allá se encontraron la máscara demoníaca. Cuando iban de regreso, el padre de Zeppeli empezó a usarla. Él los mató a todos, menos a Zeppeli porque salió el sol. Sí he estado buscando esa máscara durante muchos años para por fin destruirla y deshacerme de la persona que la usa. Después de este acontecimiento viajó por el mundo buscando otra vez la máscara pero sin éxito. Hasta que conoce a un hombre curando una pierna con gangrena. Era lo opuesto a lo que hacía la máscara de piedra y era conocido como jamón. Le dijo que si quería prender fuera arriba del río Nu y buscar al maestro Tom Petty. Ahí es donde aprendió a usar el jamón. Le advirtieron que si tomaba ese camino, algún día moriría. Pero antes de tiempo. Pero él aceptó. En una sala secreta, cuando un niño abra la puerta, liberará a un joven león. Dolorosas heridas serán su muerte según le dijeron. Habrá un león atado con cadenas. Para poder liberarlo, debes inmolarte. Ese es el momento en el que te encontrarás cara a cara con una muerte realmente cruel. Esto es cierto también. Y pues bueno, Zeppelin no dio con la máscara. Pero la familia Joustar sí. Al parecer George la compró por ahí. No sabía que era una cosa tan peligrosa. En un día lluvioso de 1868, hace 12 años al presente de la primera parte del manga, hubo un accidente. Un carruaje cayó al valle. Vieron que era un carruaje de un rico. Pero cuando van, creen que todos han muerto menos un niño. Él es Jonathan Joustar. Dario Brando incluso quería llevarse los dientes del rico. Pero encontró una máscara. El padre del niño, George, sí estaba vivo y le agradeció. Le dijo que era de la familia Joustar. Señor Brando, yo, Joustar, nunca olvidaré este favor. Él le dio dinero que usó para abrir un hotel. En cuanto a Jonathan Joustar, o sea el niño, creció y para compensar la pérdida de su madre, se le permitió adoptar a Danny. Un perro. Danny alguna vez rescató a Yoyo de ser ahogado en el río. Y ahí se hicieron mejores amigos. Dio, en cambio, vivió con sus padres y tal, pero también perdió a su madre. Y en algún momento comenzó a envenenar a Dario, su padre. Dándole una supuesta medicina. En cuanto al hotel de Dario, el negocio fracasó. En palabras de Dio, su padre hizo trabajar a su madre hasta la muerte. Así que ahora se estaría vengando de él. Pero esta maldad no se limitaría a su padre. Veremos que durará por lo menos otras seis partes de mangas. Luego de eso meten preso a Dario, porque él intenta vender el anillo de compromiso de la esposa de Joustar. Cuando George se entera, dice que él le había dado el anillo, para que no lo metieran preso. En su lecho de muerte, le dice a Dio que vaya a la residencia Joustar. Ya que le deben un favor, y que pues ahí se haga rico. Era el año de 1880. Dio no lamenta para nada la muerte de Dario, y dice que era el peor padre de todos. Y pues tenía razón. En el siglo XIX, llegó la era de los avances tecnológicos. Todos tenían el sueño de ser ricos, al menos en Europa y Occidente. Porque en China los mataban. Así que la vía más rápida era el robo. De pronto, una escena donde una chica llamada Erina es molestada y un joven Jonathan Joustar intenta ayudarla, pero es golpeado. A Jonathan le llamaban Jojo. Al regresar a casa, ve a Dio Brando, y este golpea a su perro Danny. Su intención al llegar a la mansión es destruir a Jojo mentalmente, hasta que la fortuna de los Joustar fuera suya. Desde que llegó Dio, no ha sido más que un tormento para Jojo. Incluso su padre comparaba sus modales con los de Dio, dando a entender que este último era mejor, así que lo castigaba. Incluso en los deportes, Jojo era muy bueno, pero entonces llegó Dio para boxear contra él. Dio era muy superior a él. Lo cierto es que Jojo tampoco tenía nada en su contra hasta ese momento. Con esto, Dio se gana nuevos amigos y habla pésimamente de Jojo. Después también se roba su reloj, además de tomar la máscara demoniaca. Aquí el señor Joustar le platica del accidente que tuvo con Dario hace años. Pero Jojo se encuentra otra vez con Erina. Se hicieron amigos, pero Jojo se enamoró de ella. Dio descubre que Jojo estaba enamorado y quiere perjudicarlo otra vez. Dio busca a Erina para besarla, y luego anda diciendo por ahí que fue el primero en besarla, lo que la daña mucho y seguramente a Jojo también. Pero ella se lava la cara, algo humillante para Dio, así que la golpea. Jojo busca a Dio cuando se entera, y ahí por fin tienen una pelea real. No solo eso, Jojo realmente le da tremenda paliza, pero algo de sangre cae en la máscara. Adicionalmente, George llega y regaña a Jojo porque ve a Dio llorando. Supuestamente no era una pelea digna. No estoy seguro de si Dio llora por actuación, o si llora por la impotencia de que realmente sí le dieron con todo esta vez, y el coraje de no poder matar a su rival. Días más tarde, el perro de Jojo, Danny, acaba muriéndose en un horno porque ahí lo mete Dio. Así que Jojo se queda sin su perro, sin su amiga, sin el amor de su padre que prefiere a Dio, y sin nada. Hay que decir que a pesar de esto, Jojo creció espléndidamente, llegando a medir 1.95 de altura. En el rugby, nadie puede con él. Así pasan 7 años. Es 1888, Jack el Destripador es famoso por sus asesinatos, y el señor Joestar está enfermo. Quien le lleva los medicamentos es Dio. A pesar de que Jojo y Dio hacen gran equipo en el rugby, Jojo sigue sin perdonarlo del todo ni sentir amistad real, aunque parece que sí. Jojo estudia arqueología y dio derecho, pero ahora George está enfermo. Ese día, Jojo decide echarle más sangre a la máscara demoníaca. Ahora que sabe tanto de arqueología, se cree capaz de activar el mecanismo de la máscara, inspirado en saber más de su madre. Creo que sus investigaciones estaban muy equivocadas. No sabe tanto de la máscara como cree. Y entonces también encuentra la carta que escribió Dario Brando a su padre. Los mismos síntomas que tiene padre ahora mismo. Así que Dio está envenenando lentamente a George. Jojo lo enfrenta y entonces comienza una nueva pelea. Para este punto Jojo tenía una increíble fuerza superior a la de Dio. Luego lo amenaza con enviarlo a la cárcel. Pero ciertamente para que se pruebe que eso era veneno, pasará demasiado tiempo. Y quizás sea demasiado tarde. Dio se dispone a liquidarlo antes de que eso pase. Solo que Jojo se va a Londres, justo para comprobar que la medicina sí era veneno. Y enviar a Dio a prisión. Además también Jojo está infectado. Dio toma la máscara y lee la investigación de Jojo sobre la máscara. Y piensa utilizarla para acabar con Jojo, así la policía jamás lo culpará. Cuando Jojo llega a Londres le advierten que hay una fuerte epidemia. Allá intentan saquearlo, pero él se defiende exitosamente porque está muy determinado. Ahí también tiene un combate con Speedwagon. Pero acaba respetándolo, pensando en su determinación. Él está ahí cueste lo que cueste. Además de ser un joven honesto y noble, un verdadero caballero. Ya veo. Mis compañeros tampoco están malheridos. Él en verdad es todo un caballero. Speedwagon lo guiará hasta el vendedor de venenos. Mientras tanto, Dio le pone la máscara a un tipo con el que peleaba en la calle. Creyó que el tipo había muerto pero luego vio que siempre no. Además, hasta le salieron colmillos. Acompañado de un poder abrumador capaz de destruirse a sí mismo, casi no la cuenta Dio. Incluso el sujeto absorbe su sangre, pero la luz del sol acaba con él. Entonces Jojo se aparece. Ha vuelto con el vendedor de veneno, Wang Chen. Junto con el antídoto, Speedwagon le dice a Jojo que no confía en Dio porque huele a caca. Dio implora clemencia, así que ya todos se han enterado de su traición. He vivido toda mi vida en el bajo mundo desde que nací. Es por eso que reconozco a un hombre bueno de uno malo por su olor. Y este hombre apesta. Escuché todo. Estoy muy decepcionado. Creí haberte tratado con el mismo amor y esperaba las mismas cosas de ti que de mi propio hijo. Pero cuando le van a poner las esposas, Dio se pone la máscara. George se pone en medio y usa su sangre con la máscara. Atacan a Dio con varios balazos pero no muere. Además toma la vida del mayordomo. Y luego de un policía, aunque Jojo le dispara en la cabeza, no muere. Es el poder de la máscara. Jojo sospecha que si destruye la cabeza de Dio puede acabar con él. Tiene razón. Pero ahora el problema es que los cadáveres se levantan y quieren sangre también. Jojo decide que puede morir junto a Dio en la mansión en llamas para acabar con todo de una vez. Aunque al final, Jojo acaba con vida y triunfador por ahora. Tres días después, Jojo sigue en el hospital y Erina se la pasa cuidándolo todo este tiempo. De los escombros, el vendedor de venenos oriental se encuentra con la máscara e intenta venderla. Al contacto, Dio logra vencer a la muerte y regresa. Para festejar su regreso, toma la sangre de Jack el Destripador y luego lo utiliza como su títere. Pero necesita más sangre. En cuanto a Jojo, encuentra al varón Zeppeli. Y este le dice que será su nuevo aliado. Porque ha buscado la máscara por años para destruirla. Él le cura el brazo usando jamón. Comenta que para usarlo, deberá usar la energía de la respiración y el poder de las ondas para controlar su cuerpo. Resulta además que la energía de su brazo se ha mantenido y ha hecho florecer un retoño en un árbol. Zeppeli sabe que es el indicado. Total que comienzan con sus entrenamientos para dominar el jamón. Jojo aprende con éxito y se enfrenta a Wang Chen. En el anime no se enfrenta con él. Cuando está listo, se dirigen a donde la guarida de Dio. Que averiguan por seguir a Wang Chen. Pero ahí se encuentran de inmediato con Jack el destripador que acaba con sus caballos. Zeppeli lo elimina. Bueno, casi. Luego Jojo es quien tiene que rematarlo. Lo que le sirve para perfeccionar su jamón. Pero en cuanto se hace de noche se aparece. Y les avienta a sus zombies. Gente que ya estaba muerta a su servicio. Zeppeli intenta pelear contra Dio pero sin resultados positivos. Dio vaporiza el agua de su brazo congelándolo por completo y pasándole esta temperatura al brazo de Zeppeli. Jojo entra a la pelea y también acaba lastimado. Como ve que está muy sobrado para ellos entonces llama a sus zombies Bruford y Tarkus. Dos legendarios guerreros que dieron su vida por su reina hace años. Y que pudieron pasar con éxito la prueba de Wind Knights. De eso hablamos al inicio del video. Jojo inspirado en volver a ver a Edina y en vengar a su padre se arma de fuerza adicional. Bruford quiso pelear con él porque lo respeta. Peleando en el agua Jojo tiene que sacar oxígeno del fondo del océano. Lo vence honorablemente. Como Bruford hubiera querido. Y se muere ahora sin rencor al mundo. Él le da su espada y se despide. Pero todavía los quiere matar Tarkus. Escapan de él mientras pueden utilizando unas hojas. Y magnetizando su cuerpo. Tarkus los alcanza y luego toma a Jojo con unas cadenas. Casi le arrancan la cabeza. Y sin respiración no puede curarse. Zeppeli entiende que este es el día de la profecía. Este día tendrá que morir salvando a Jojo. Acaba partido en dos. Pero le pasa su técnica suprema a Jojo. Dándole toda su energía vital para que peleara con un nuevo power up. Suficiente para derrotar a Tarkus. Pero tarde para Zeppeli. Así que se despiden de él. Siguen con su camino en busca de Dio. Se encuentra con el maestro de Zeppeli y sus discípulos. Primero va a pelear uno de los discípulos. Pero con resultados catastróficos. Y muere hecho pedazos aunque deja tuerto a Dio. Y Jojo casi pierde sus brazos siendo congelados. Pero puede prender sus guantes con fuego. Dio por fin termina desintegrado. Y Jojo acaba llorando. Dio. No entiendo por qué está llorando si derrotó al villano. Eso es. Porque pasó toda su juventud en compañía de Dio. Todo ha terminado. Pero Dio logra salvar su cabeza. Y Wang Chen se la lleva. Y busca otro cuerpo para su amo. En cuanto a la máscara. Acaba rompiéndose al fin. Un año después en 1889. Jojo se casa con Erina por fin. Todo es felicidad hasta que. En su luna de miel. Jojo vuelve a ver a Wang Chen. Así que Dio sigue vivo. Y le dice que quiere quedarse con su cuerpo. Porque lo admira. Sin hacerlo sufrir. Es última cortesía según le dice Dio. Jojo le indica a Erina. Que hay un bebé cerca. Que se lo lleve. Y sea feliz. Porque haría explotar el barco. Jojo muere. Y Dio ve que es demasiado tarde para tomar su cuerpo. El barco explota. O al menos es lo que nos hicieron creer. Erina querrá a ese bebé como suyo. Aunque de todas formas. Estará embarazada de Jonathan. El legado de los Joestar sigue existiendo. En medio de la primera y la segunda parte. Hay un montón de información. Primero que nada. Dio no murió. Él alcanzó a tomar el cuerpo de Jonathan. Y al parecer se quedó desde entonces. Encerrado en un ataúd. Muy al estilo de Drácula. Y luego. La bebé que Erina salvó de aquella destrucción. Se llamaría Elizabeth. Ella sería criada en realidad por Straits. Uno de los ex compañeros de Zeppeli. Él le enseñó a Elizabeth. Todo lo que sabía del jamón. El hijo de Jonathan Joestar se llamaría George. Como el abuelo. Y si lo cuidará prácticamente sola. Aunque no del todo. Algo curioso. Es que estos dos pequeños crecerán. Y se van a enamorar. El resultado de esta relación sería Joseph Joestar. Y bueno. Ni bien pudo convivir con sus dos padres. Porque George participó en la gran guerra. Era un piloto extraordinario. Según se dice. George y Elizabeth. Tuvieron un hijo. Ese es. Jojo. El padre de Jojo. Era un soldado. Y George fue uno de los primeros valientes. En pilotar en combate. De pronto. El rumor de un hombre zombie. Él era uno de los zombies. Que había creado Dio hace años. Pero se ocultó. Era muy inteligente. Pero devoraba a humanos. Y era también director de la fuerza aérea británica. George se dio cuenta. Y lo enfrentó. Su muerte fue atribuida a un accidente de vuelo. Lisa escuchó quien fue el verdadero culpable. Y pudo vengar su muerte. Pero las autoridades. No vieron que lo hizo por venganza. Sino por simple homicidio. Para esconderse. Ella se hizo llamar Lisa Lisa. Y pronto. Le sería encomendada. La misión de proteger. La piedra roja de Asia. Así que Joseph. Se quedó solo. Y le dijeron que sus padres murieron en la guerra. Ambos. No quisieron contarle nada sobre el jamón. Para no involucrarlo. Pero no contaban con que él naciera con esta habilidad. Sin entrenamiento. La señora Erina perdió a su hijo y a su esposo. Fue en una pelea relacionada con la máscara y el jamón. Por eso no quería que su nieto Joseph. Yo-Yo. Supiera que el jamón siquiera era parte de este mundo. Y Lisa Lisa pensaba igual. Eso con los Joe Star. Y había mencionado que en realidad Erina no estaba del todo sola. Speedwagon se acercó a ellos. Era como un tío para Joseph. Speedwagon tuvo gran éxito económico. Invertiendo en la industria petrolera en América. Dicen que empezó sin nada. Cruzando el desierto de Texas hasta encontrar petróleo. Así se convirtió en uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo. En 1910 creó una fundación dedicada a la medicina y a otros campos. Pero en realidad era para descubrir el origen de la máscara. Speedwagon solía traer con él al pequeño Joseph. Y él se dio cuenta de sus habilidades en una ocasión. El pequeño Yo-Yo tenía 13 años. Secuestraron el avión de Speedwagon. Yo-Yo se molestó porque su camisa fue manchada de sangre. Sin saber nada solo usa el jamón para acabar con los bandidos. Así fue como supe que Yo-Yo también podía utilizar el jamón. Más tarde Speedwagon les dice que deberían mudarse a América. Pero no le tomarán la palabra sino hasta mucho tiempo después. En algún punto Yo-Yo desarrolló la habilidad de saber qué dirán sus rivales en batallas. Y lo repetirá. Algo que los molestará mucho. Ahora vas a decir ¿Cómo supiste de mi puño americano, idiota? ¿Cómo supiste de mi puño americano, idiota? 49 años después de la muerte de Jonathan Joestar. Speedwagon se reúne con Strides. Su fundación ha encontrado algo importante. Irán a México para ver el descubrimiento de uno de sus equipos de excavación. Ahí vuelven a ver a la máscara de piedra. O demoníaca, onda vital o lo que sea. A veces le cambian. Al introducirse al interior de las ruinas ven un montón de máscaras y un cuerpo viviente. Era Santana uno de los hombres del Pilar. Después de esto, Strides se vuelve loco y mata a todos sus seguidores y también a Speedwagon. O eso pensó. Resulta que él siempre deseó el poder de la máscara de piedra para él. De hecho, utiliza la sangre de Speedwagon para activar la máscara. Lo que Strides quería era tener siempre juventud. Motivo por el cual desarrolló su jamón para empezar. Pero de todas formas se llevó los cuerpos al río. Porque resulta que la sangre de los muertos era absorbida por Santana. Incluso Strides se dio cuenta y le temió. Justo al irse del sitio, Speedwagon es encontrado por los nazis. Que buscaban también al hombre del Pilar. Y aunque le salvaron la vida, también lo torturaban para que les dijera más información sobre este tema. Él ha intentado suicidarse para no hablar. Pero ellos lo evitan y lo obligan a que hable. De todas formas ya tienen al hombre del Pilar y lo han traído. El mismísimo Führer está interesado en este tema. Ya sabemos que todo esto es por lo de su obsesión por el superhombre y todo eso. En cuanto a los otros hombres del Pilar, se alimentaron también recientemente. Esta es la historia de Cesar Zeppeli. Un joven que fue abandonado por su padre Mario. Todos sus hermanos quedaron a su suerte. Mario pues estaba siguiendo el legado de su padre, el varón Zeppeli. En alguna ocasión Cesar lo siguió y llegó hasta donde los hombres del Pilar. Ahí Cesar casi es absorbido por estos. Pero Mario lo salva y le pide que le avise a Lisa Lisa sobre este descubrimiento. Aunque pues por haberlo absorbido, provoca que se revitalizaran con mayor rapidez. Cesar tuvo que investigar quién era esa tal Lisa Lisa y cuando lo supo se convirtió en su discípulo en el Hamon. Recordemos que Lisa Lisa es madre de Joseph Joustar. El gran odio que surgió del malentendido de Cesar se convirtió directamente en orgullo por su padre y su familia. Después de eso Cesar empezó a entrenar como heredero de su padre. Entonces Cesar quiere vengar a su padre. Y pues bueno, el resumen ahora sí comienza. Con que vemos a Joseph Joustar recién mudado en Nueva York. Ha sido robado por un chico conocido como Smokey. La policía lo tortura y luego él pelea contra ellos, pero usando Hamon. Él dice que desde niño siempre supo hacerlo. Esto es cierto. Perdí la compostura de nuevo. ¿Qué voy a hacer? La abuela Irina se va a enojar. Se encuentran luego con la abuela Irina y van a un restaurante en donde un sujeto causa estragos así que Jojo lo derrota. Pero son interrumpidos por un sujeto, un capo que les comenta que Speedwagon ha muerto. Lo golpea también a él. De todas formas Straits no tarda en aparecer frente a Jojo para intentar matarlo. Pero Jojo se defiende disparándole. Straits contraataca pero le da un espejo y no a él así que Jojo tiene ventaja. Este será el superpoder de Joseph, el poder de engañar a sus enemigos. O en sus palabras, no es trampa si nadie se da cuenta. Pero Straits tiene una bufanda hecha con alas de 30 mil escarabajos lo que absorbe el Hamon. Jojo lo explota entre granadas pero todo es inútil. Aprovecha para escapar. Straits toma de rehén a una chica. Jojo usa el aguijón ocular contra el mismo Straits. Luego de esto podremos decir que Straits se suicida o algo así. Él prefiere morir joven que morir viejo. Luego de esta batalla, Jojo decide viajar a México en su Itálica 125. Allá unos mexicanos se burlan de él y les mete una frega vigorosa. Esto al parecer no sucede en el anime, aunque no busque la versión japonesa. Luego un sujeto, Donovan, intenta capturarlo para llevarlo a los nazis. Con él se entera de que Speedwagon está vivo. Mientras tanto, en Europa, 1937, los nazis han conquistado Checoslovaquia. Ellos se han enterado del asunto de Straits. Nos quedamos en que ellos tenían a Speedwagon y lo torturaban para que dijera todo lo que sabía de los hombres del Pilar. Los nazis, ni cortos ni perezosos, quieren comenzar a experimentar con el hombre del Pilar. Así que le dan más sangre para que despierte a toda velocidad. Además lo bautizan como Santana. Lo hacen despertar y le ponen a su lado un prisionero que lleva una máscara de piedra puesta ya activada. Santana acaba absorbiendo al hombre de la máscara y luego se escapa por los conductos del aire. Justo aquí es donde llega Jojo. Al usar jamón sobre Santana no le hace nada, pero por lo menos la cosa es mutua. Y este además muestra ser un ser en extremo inteligente. Así que casi absorbe a Jojo. Pero él se dejó solo para rebanar a Santana en dos. Esto le sirve además para saber cómo funciona el poder de Santana. Se da cuenta de que absorbe cada célula de sus rivales individualmente. Y así fusiona los cuerpos y los asimila. La única oportunidad es llevar a Santana a la luz del sol. Pero Jojo se cansa mucho. Así que Stroheim entra al quite. Él sacrifica uno de sus pies para poder abrir la puerta haciendo que el sol entrara. Y luego se explota a sí mismo. Stroheim le tiene que confesar a Jojo antes de morir que hay otros tres hombres del Pilar localizados en Europa. Los nazis ya los han localizado. Según él decía, hacía estos experimentos para acabar con ellos antes de que se armara un apocalipsis. Aunque pues ya sabemos que el Führer sí los quería. Me parece evidente que lo que querían era ver si su Führer se hacía inmortal, pero se le salió de las manos. A Santana le da el sol y acaba hecho piedra. Pero pueden darse cuenta de que con algo de energía podría despertar otra vez. Así que lo mantienen así. Y sí, así se va a quedar ya. En cuanto a Jojo, en Italia conoce a otro hombre que sabe usar el jamón. Ese es Cesar Zeppeli, nieto del varón Zeppeli, que entrenó a Jonathan Joestar hace muchísimo tiempo. Ya hablamos de todos ellos. Jojo le busca bronca, pero Cesar está muy por encima de su nivel en jamón. Mientras tanto los nazis andan abajo del coliseo, en donde estarían los otros hombres del Pilar. Aunque lo quieren transportar utilizando luces UV. Pero no son suficientemente fuertes como para detenerlos. Así que en algún momento pueden moverse. Uno de ellos simplemente despierta a los otros dos. Así que son tres. WAMP, ACDC y CARS. Después se ponen a buscar la piedra roja de Asia. Con ella podrían ser inmunes al sol o eso creen. Ya también hablamos de esto antes. Pero antes Jojo y Cesar llegan hasta allá. Los hombres del Pilar acaban con un joven que acompañaba a Jojo y a Cesar. Esto hace enfurecer a este último y los ataca con su especialidad. Las burbujas de jamón. Pero no les hace nada. Cesar pierde un ojo con los ataques de estos. Después Jojo entra a la pelea y usa su ataque de jamón balls. Logra golpearlo en la cabeza. Pero también acaba con las venas de las muñecas rotas. La pelea sigue y Jojo pierde. Pero le dice que en un mes de entrenamiento podría vencerlo. Le da en el orgullo. Porque le dice que al fin y al cabo. No pudo matar por completo a un humano inferior. Ahora si derrotara a un humano fuerte. Sería otra cosa. Esto le gusta mucho a WAMP. Porque tiene un gran espíritu de pelea. Para comprometerlo. Le mete un anillo. En las arterias del corazón. Hay un veneno dentro. Así que no puede romperlo. El antídoto está en el anillo del labio de WAMP. Y otro anillo en su garganta. También. Jojo se arrepiente de no haberle pedido un año. Pero pues. Por lo pronto. Cesar decide ayudarlo a que perfeccione su jamón. Se irán a Venecia. Entonces con el maestro de Cesar. Ella es conocida como Lisa Lisa. Nadie sabe su verdadero nombre. Bueno en realidad ya lo explicamos antes. Ella es la madre de Joseph. Pero se hace Tora. Y no había ya necesidad en este punto de ocultárselo a su hijo. A Jojo le ponen una máscara para corregir su respiración. Deberá respirar a un ritmo correcto o se cerrará. Y se puede morir asfixiado. Se van a la isla Saplena. Y ahí tienen que hacer la escalada del pilar infernal. Tendrán que escalar un pilar. Pero lleno de aceite. Y si no se mueren. Por accidente luego de varios días. Jojo pulsa un interruptor. Que saca aceite a gran velocidad. Suficiente como para hacer un corte. Deben combinar el jamón de repulsión. Y de unión al mismo tiempo. Contrarios los dos. Eso sería como hacerte una torta de jamón al mismo tiempo. Que un caldito de pollo. Bueno no pero. Pero se me hizo chistoso. Cesar sube primero. Pero Jojo tiene que saltar a una pared. 10 metros a la lejanía. Cesar le ayuda en el último tramo. De 10 centímetros. Luego de esto los sirvientes de Lisa Lisa. Serán los que los entrenen por el resto del mes. Enseguida veríamos que Lisa Lisa. Tiene en su collar. Una piedra roja de Asia. Como las que buscan los hombres del pilar. Ya habíamos comentado. Que ella la iba a tener. Total que ahora. Llega la prueba final. Tienen que derrotar a sus maestros. Messina y Loggins. Los sirvientes de Lisa Lisa. Pero entonces llega ACDC. Y mata a Loggins. Al parecer han descubierto que Lisa Lisa. Tiene la piedra roja de Asia. Jojo se enfrenta a ACDC. Y puede arrancarle un brazo. Incluso lo hace llorar. Solo que ACDC emite demasiado calor. De todas formas. De todas formas. La nueva técnica de hilos con aceite de Jojo. Es muy productiva. Para la pelea. Pero ACDC está demasiado roto. Sin duda. Es un DLC de los caros. Pero con prestidigitación. Jojo puede cortarlo en pedazos. Con esto consigue el anillo. Y el antídoto para el suyo. Del cuello. Aunque después de eso. Sintió que le pesaban los hombros. Esta sensación desaparecerá. Resulta que ACDC se infiltró en el cuerpo de Susie. Sirvienta de Lisa Lisa. Y él tomó la piedra. Y la envió por correo. Intentan hacerlo salir. Y aprovechan el sol. Para acabar con lo que queda de él. Después intentan recuperar la piedra. Irán a Suiza. Que es donde llegará. Pero resulta que los nazis. Han interceptado la piedra roja. La inmortalidad. Era necesaria. Para el plan de conquista mundial de Hitler. Ya ven como si tenía razón. Si yo sabía. En cuanto puede. Kars va por la piedra. Para robársela a los nazis. Ahí Stroheim. Siendo un cyborg. Pelea con él. Él le dispara con toda su potencia. Pero Kars. Logra cortar cada bala. Con las hojas de sus brazos. Hechas con hueso y piel. Kars. Logra tomar la piedra roja. Del bolsillo de Stroheim. Este último. Le avienta un rayo ultravioleta. Así que Kars. Pierde la piedra. Se disputan la piedra. Yo-Yo y Kars. Con un poco de ayuda de Caesar. Yo-Yo se queda con la piedra. Kars. Se va sin la piedra. Aunque. Se va algo satisfecho. Por la pelea que tuvo. Yo-Yo. Si que tienes agallas. Dejaré que te quedes. Con la piedra roja. Un día más. Llegan hasta la mansión. A la que iban a enviar la piedra. Seguramente. Ahí está Kars. Pero Yo-Yo no quiere entrar. Comenta que seguramente. Es una trampa. Así que comienza una pelea. Entre él y Caesar. De todas formas. Caesar decide ir él solo. Buscando vengar a su padre. Mario Zeppeli. Por eso. Tanto ímpetu. Por acabar con Kars. Yo-Yo escucha su historia. Y decide ir a acompañarlo. En realidad. Si era algo de miedo. Lo que tenía. Messina también lo sigue. Pero es asesinado por Guam. Quien es capaz de salir al sol. Usando una especie de traje de aire. Lo que además. Lo hace verse transparente. Caesar comienza una batalla con Guam. Usando su ataque de burbujas. Pero convertidas en discos cortantes. Y además de jamón. Es una adaptación del jamón cutter. Que mi abuelo utilizaba. Bobble cutter. Algo que roten y formen discos. Eso es Bobble cutter. Están cubiertas con jamón. Es con jamón chingón. Jamón del bueno. Caesar también acaba dañado. Pero al menos Guam ya soltó su traje de viento. Además decide utilizar sus burbujas como lentes. Para atraer la luz del sol. Pero Guam utiliza la misma sombra de Caesar. Para resistir el ataque. Suficiente para contraatacarlo. Caesar se levanta y toma el anillo con el antídoto. Además de utilizar su última técnica. Una burbuja carmesí. El cuerpo de Caesar desaparece. Creo que esa burbuja era carmesí. Porque estaba usando su sangre. Algo así. Jojo toma la burbuja. Y ve el anillo de Guam. Así que toma el antídoto. Pero la pelea sigue. Ahora se encuentra con un vampiro. Que no voy a decir su nombre. Porque no valió chetos. Lisa, Lisa al fin pelea. Y le mete una rastrada. Lástima que eso será todo. Porque por lo demás. Si vendió mucho humo. Pero este apenas era uno de cien. Lisa, Lisa apuesta con Kars. El ganador se queda con la piedra roja. Comienzan con una carrera de carritos. Aunque con trancasos y toda la cosa. Guam acaba muy mal herido. Pero sabemos que estos sujetos son como gomas líquidas. Y nada los va a matar. Guam se saca los ojos. Y deja que su cuerpo lo guíe en su batalla. Seguido tienen que darse con ballestas. Y le alcanza a dar a Yoyo. Pero Yoyo logra contraatacar con un tiro con jamón. Distrayéndolo con unas piedras que le avienta. Prácticamente lo deja inmovilizado. Pero ya sabemos que estos son pura trampa. Entonces usando el aire. Avienta una ráfaga cortante de viento. Como si fuera bisturí. Aunque él también resiste el daño. Yoyo utiliza el aceite de jamón. Buscando que Guam lo consuma. La cinta que era de Caesar. Acaba incendiándose. Y es absorbida. Así que Guam se quema por dentro. Ha sido una pelea con honor. Lo que le gusta mucho a Guam. Quien luego los defiende de los vampiros. Le juré lealtad al amo Kars. Pero no permitiré que los vampiros te ataquen. Pero no es porque sea sentimental. Para mí la fuerza es mi única verdad. La victoria es la única justicia y amistad. Lo único que hice fue serle fiel a mis principios. Entonces Yoyo se toma el antídoto del anillo de Guam. Aunque ya lo tenía. Pero él quiso dejarlo para este momento. Así que ahora comienza la pelea con Kars y Lisa Lisa. Es como si él no estuviera en la batalla. Por sus técnicas de luz. En cuanto a Lisa Lisa. Tiene su bufanda hecha con hilo de escarabajo satiporoja. Que transmite el jamón al 100%. Pero Kars solo quiere tomar la piedra. Y no le importa el combate. Así lo hace. Ella termina en el piso. Yoyo entra en combate. Pero está cansado para aventarse a los vampiros. Por fortuna se aparece Stroheim y sus soldados. Además de Speedwagon. De todas formas Yoyo comienza su batalla contra Kars. Pero él juega con la vida de Lisa Lisa. Y a Yoyo lo pone entre la espada y la pared. Aunque no literalmente. Pero Yoyo logra tirarlo desde lo alto y salva a Lisa Lisa. En la destrucción. Kars aprovecha para ponerse una máscara de piedra. Junto con la piedra roja. Así que ahora Kars ha logrado su máximo poder. Su máximo potencial. Kars crea una ardilla vampiro. Y cuando llega el sol. No le pasa nada. Y está muy complacido por ello. Así que digamos. Luego de 10.000 años. Kars pudo lograr su meta de aguantar el sol. El ser supremo combina las habilidades de todos los seres vivos. Finalmente he dominado el sol. Yoyo propone irse de ahí cuanto antes. Pero luego hasta le salen alas a Kars. Ya no tiene puntos débiles. O eso creen. Yoyo puede agarrar un avión y pelean en el aire. Pero es que Kars puede convertir cualquier parte de su cuerpo en animales. Lo único que se le ocurre a Yoyo es chocar contra él. También entra al quite Stroheim. Quien salva a Yoyo de morir con la caída. Kars acaba bañado en lava. Pero él simplemente sale de ella como si nada. Además ahora puede usar jamón. Es invencible. Pero entonces Yoyo usa la piedra roja. El brazo de Yoyo sale volando frente a Kars. Y es lanzado aún más lejos hacia el espacio. Y aunque intenta volver. Kars no puede cambiar su trayectoria. Al no poder morir. Vagando en el espacio por tanto tiempo. Eventualmente dejó de pensar. Y ya que no podía morir aunque quisiera. Kars con el tiempo dejó de pensar. Total que pues parece que todo es tranquilidad ahora. 28 de febrero de 1939. Joseph Joestar muere en la isla Vulcano. O eso creen todos. En realidad se aparece luego de tiempo. Al parecer fue rescatado por unos pescadores. Y estuvo en Venecia esas dos semanas. Cuando regresa ve su funeral. Se había incluso casado con Susie. Pero ella olvidó enviar el telegrama. 1948. Todos se van a vivir a Estados Unidos. Y Lisa Lisa se casa de nuevo. En cuanto a Irina. Enseñaba inglés en una escuela. Pero en 1950 fallece. Rodeada de sus seres queridos. Así que los años pasaron. Al parecer Joseph hizo buen dinero con bienes raíces. Y se hizo muy adinerado. Joseph tendría una hija. Ella se llamará Holly. Pero Holly se casará con un japonés. Así que difícilmente verá a su nieto Yotaro Kuyo. Pero este chamaco crecerá bien. Una altura de 1.95 a sus 17 años. También le dicen Yoyo. Y es un tipo que se ha peleado con profesores. Se va de restaurante sin pagar. Y es un patán. Su padre es un músico de jazz. Y se va frecuentemente a hacer giras. Así que digamos Yotaro es el hombre de la casa. Así que se ha vuelto bien pelado. Pero no por nada. Es por culpa de Dio otra vez. Bueno pues. Ha pasado un siglo. Desde que Dio se adueñó del cuerpo de Jonathan Joestar. Unos pescadores en el Atlántico encuentran un ataúd en el fondo del mar. Era donde él estaba. Al parecer él salió de ahí y se las chupó. La sangre a todos los que estaban en ese barco pesquero. Y de aquí comenzaría de nuevo su plan de conquistar el mundo. Esto sucede cuatro años antes del presente. Cuando Joseph se enteró de este acontecimiento. Supo que Dio estaba ahí. El rival de su abuelo Jonathan. De aquí él desarrolla una nueva habilidad. Algo que le llamarían Stand. Él puede hacer fotografías de cosas remotas. En una de esas salió Dio en una de las fotos. Ya valió queso y lo saben. Era el año de 1983. Y adicionalmente. Como parte de su viaje. Joseph tuvo una aventura con una mujer. El resultado de aquello es su hijo Josuke. Que no será reconocido hasta mucho después. Él vive en Morio. Cuando Josuke cumple cuatro años. Es acechado por una terrible fiebre. A causa justamente del desarrollo de su Stand. Pero la nieve les impedirá ir al hospital. De ida al hospital su madre y él. Ven a un joven que aunque estaba todo golpeado. Empuja el auto para que saliera de la ventisca de nieve. Josuke recuerda con mucho aprecio a aquel joven. Y lo mira como un dios. O al menos es lo que él dice. Ciertamente si le salvó la vida. En realidad yo no lo conozco. Pero mi peinado es como el suyo. Porque lo admiro. Y pues bueno. Con las fotos se pudo confirmar que dio. Si pudo tomar el cuerpo de jonathan. La muestra es que su espalda. Tiene una marca en forma de estrella. Desde este punto. Yotaro también comienza a desarrollar su propio Stand. Y él pensará que ha sido poseído por un espíritu maligno. En realidad era su Stand. Star Platinum. Que le traía todo lo que quería. Algo interesante que nunca más volverá a ser Star Platinum. El chiste es que para no lastimar a sus seres queridos. Los ha alejado empezando por su madre. A quien le habla muy groseramente. En algún punto. Él admite que esto es así. Porque no quería involucrarla con su Stand. Aunque él no sabía que era un Stand. Ni tampoco sabía que él podía controlarlo. Toma. Un beso de despedida. Ah, esta perra. En cuanto a Joseph. Conoce a Abdul. Un tipo egipcio que decide ayudarlo a buscar a Dio. Desde que nació, Abdul siempre ha sido usuario de Stand. Lo que pasa con eso es que alguna vez Dio buscó a Abdul. Dio quiso convencerlo de que trabajara con él. Abdul escapó cagando leches. No sabía por qué, pero sabía que era peligrosísimo. Así que colabora con Joseph para vencer a Dio. Joseph sabe que en cualquier momento. Tanto su nieto Yotaro como su hija Holly. Seguro también van a desarrollar un Stand. No quiere involucrarlos, pero en algún momento será inevitable. En todo este periodo de cuatro años, Dio hizo un verdadero cochinero por todos lados. Involucró a tantas personas como pudo. Manipuló a cientos de personas. Y dejó un montón de hijos regados por aquí y por allá. Claro que nada de esto hubiera sido posible sin la adivino en ya. Y sin las flechas. Pero para esto necesitamos contar un montón de historia. Y pues aquí vamos. Para ello tengo que presentarte a un montón de personajes que van de la quinta y la sexta parte de Yoyos. Pero pues, es que ni modo. Es que así es la cosa joven. Comencemos con lo primero. Que es que Enya conoce a Dio. Ella le habla sobre la existencia de los Stand. Y le explica cómo pueden ser usados. Ella tiene un hijo de dos manos derechas. A quien ella misma convirtió en usuario de Stand. El Stand de Dio nace gracias a un arco y una flecha de Enya. Cuando probó su Stand. Dio cedió. Cuenta que ni siquiera podían dispararle. El Stand de The World podía detener el tiempo durante unos segundos. Pero, ¿y estas flechas de dónde vienen? Pues resulta que hace muchísimo tiempo, decenas de miles de años, un meteorito cayó en Groenlandia. Esto lo mencionamos al inicio del video. ¿Te acuerdas? Lo que no mencioné es que en el año de 1978, unos trabajadores de un equipo enviado fueron víctimas de una enfermedad desconocida. Todos terminaron muriendo. Investigando, vieron que era un virus, tal vez traído por el meteorito. Me di cuenta que el material de esta flecha es el mismo que del meteorito encontrado en el Caballor. Pues bien, hace mucho tiempo unos humanos querían crear a un dios perfecto y crearon unas flechas utilizando este material, dando origen a los usuarios de Stand. Eran en total seis flechas. Las flechas fueron enterradas en Egipto, hasta que en una excavación fueron encontradas. Un joven se les unió, pero luego vieron que se las había robado. Este joven tiene un desorden de personalidad múltiple. Su madre duró dos años embarazada de él y en cuanto pudo, mató a su padre adoptivo y a todo el pueblo donde vivía. Una de sus personalidades se llama Doppio y la otra Diabolo. Como sea, pues él se robó las flechas y luego vendió cinco de estas flechas a Enya y él se quedó con una. Con ella fundó una mafia, Pasione, en Italia. Pero esto lo veremos más adelante. Por lo pronto, pues Enya tenía estas flechas y con ellas convirtió a Dio en usuario de Stand. Y pues él desarrolló el de The World, como si fuera obra del destino. Después veremos que, no importa el mundo, no importa la dimensión, siempre le va a tocar ese Stand. Dio, por su parte, se la pasó reclutando a nuevos camaradas que lo ayudarían ciegamente a cumplir sus objetivos. Entre él y Enya, convirtieron a mucha gente en usuarios de Stand. O reclutaron a los que nacieron con ese poder. Hay un personaje que tampoco aparece aquí, y Yotaro presupone que es John Galli. Era algo así como un guardaespaldas de Dio en este tiempo. Pero sí, no aparece todavía. Ahora, un efecto secundario de ser usuario de Stand es que, por los lazos familiares, es probable que tus parientes también se conviertan en usuarios de Stand. O si no, por lo menos tendrán predisposición. Y como Dio está usando el cuerpo de Jonathan, Joestar, por ende, está heredando Stand a todos sus parientes. Más o menos por estas fechas, Dio implanta de sus células a un centenar de usuarios y personas, entre ellos, Nijimura. Esto lo hacía para evitar que se le rebelaran. Sus hijos, los hermanos Nijimura, tenían 5 y 8 años, vivían en Tokio. Su madre falleció por una enfermedad y Nijimura cayó en bancarrota. Él culpó a sus hijos de todo esto, pero de pronto le llovieron joyas. Según las malas lenguas, decían que vendió su alma a un demonio llamado Dio. Más adelante veremos qué pasó con los Nijimura. En 1987 Dio conoce al padre Pucci. Y pues bueno, este personaje es todo un tema, pero hay que hablar de él obligatoriamente. Dio le dijo que él era alérgico al sol. Se sorprendió al ver que el joven tenía los dedos torcidos, un problema que tuvo de nacimiento. Cuando menos lo pensó, Pucci ya tenía los dedos rectos. Dio tenía consigo una flecha y decidió regalársela como recuerdo. Además le habló sobre las casualidades y temas tipo determinismo. Total que Pucci se quedó intrigado por conocer a este sujeto. Pucci tuvo una infancia bastante rara. Él tenía un gemelo que supuestamente falleció, pero no. Una mujer se robó al niño y dejó al suyo que sí había muerto. Eso fue el 5 de junio de 1972. Luego de haber conocido a Dio, Pucci recibió una visita inesperada. Una mujer se acercó a la capilla para hacer una confesión. Ella le comenta que hace tiempo su recién nacido había muerto y lo cambió por otro niño gemelo. Pucci descubre que se trataba de su gemelo llamado Wes Blumarine, por su madre adoptiva. ¿Usted sabe quiénes son sus padres biológicos? Ellos viven en una gran mansión en la ciudad vecina. Son el señor y la señora Pucci. Dos meses luego de la confesión, Pucci seguía guardando la confesión, pero no podía resistirse a la posibilidad de que fueran una familia feliz otra vez. Solo que un día su hermana menor le comentó que se había enamorado de un hombre. Casualidad, era Wes. Pucci pagó a alguien para que acabara con esta relación, pero solo separarlos, no dañarlos. El investigador llegó con sus compas bien pedos a hacer un desmadre y le dijo que su hermano le pagó para que hiciera esto. Wes fue colgado en un árbol. En cuanto ve esto, la hermana de Pucci, Perla, se suicida. Al momento de ver a su hermana, Pucci acaba con la flecha encajada, lo que lo convierte en usuario de stand White Snake. Mientras que Wes, al ser su hermano, pues también desarrolla su stand, Weather Report. Él fue a buscar al investigador para vengarse y luego intenta suicidarse sin éxito. Wes busca a Pucci para pelear con él porque en realidad sí fue su culpa al chile. Pero Pucci logra sacarle el disco de sus memorias. Este es el poder de su stand. En 1988 le quita las memorias a Weather Report, bloqueando la posibilidad de que recuerde cómo usar su stand al máximo nivel. Y desde entonces se preparó para ver cómo podía vencer su stand en caso de que volviera, asegurándose además de que fuera enviado a prisión. Después de este desagradable episodio, pero no me refiero a la serie sino a la situación que vivió Pucci, ahora se encontraría nuevamente con Dio. Y Dio le habló sobre el paraíso y cómo llegar a él, además de hacer otras observaciones sobre las artes, la música o la vida. Según la descripción de Pucci, dice que se había hecho amigo de un hombre con la habilidad de parar el tiempo. El verdadero valor solo está en aquel que ha visto el cielo. Sin importar el sacrificio, cumpliré y llegaré a ese cielo. Dio le dijo que todo esto del paraíso lo anotó en un cuaderno y que se lo enseñaría pronto. También el cuaderno. En realidad venían unas instrucciones detalladas, todo un ritual, que sí funcionaba, pero eso estaría por descubrirse hasta la sexta parte. Todo lo que les estoy contando, las instrucciones las pueden ver en el capítulo 23 del anime de esa temporada. Hay una cosa que en verdad necesitas. Se trata de mi stand. Lo que necesitas son más de 36 almas. Se necesitan 14 palabras. Mi stand que poco a poco se deteriora. Reunirá y absorberá las 36 almas. Eso demostrará la sabiduría de las 14 palabras que pronunciará mi amigo más confiable. En algún momento, Dio temió que su gran amigo Pucci se le pusiera en contra y simplemente tomara su poder The World. Pero él le dijo que es tan fiel como lo es un hombre a Dios. Total que como muestra de gratitud, le regala uno de sus huesos. Donde quiera que vaya, le daría su poder según le dijo Dio. Quiero que aceptes esto. Es un regalo como disculpa. No importa en dónde te encuentres, te voy a dar un poco de mi poder. En realidad, esta sería la última vez que Pucci vería a Dio. Ese mismo año, Dio se la pasó de ese mental dejando hijos en cada esquina. Hasta parecía ferrocarrilero de Kansas City. Una familia por ciudad. 1988 fue el año en que Dio tuvo más acción, literalmente. Fueron cuatro hijos no reconocidos. Ya hubiera querido Pucci que uno fuera de él también, pero no se podía. Uno de ellos se llama Donatello Versus o Versace. Un sujeto que desde pequeño sufrió de muy muy mala suerte. Tanto que él llegaría a pensar que nunca lograría estar bien. Todo era culpa de su stand, Underworld. Que no sabía usarlo a su favor. Pero él no lo sabrá hasta muchos años en el futuro. Rikiel es el segundo hijo. Capaz de controlar a los Rods. Unos organismos que andan a gran velocidad y por eso no se ven. Rikiel es capaz de controlarlos, pero todavía no lo sabe. Húngaro es el tercero. Su madre había sido capturada como comida y el resultado sería Húngaro. Nació en 1988. Su stand es uno de los más extraños que hay, pero ya lo veremos más adelante. Y el cuarto hijo de Dio, o a menos que le salgan más hijos después, solo son cuatro. Giorno Giovanna. Él tiene la historia más compleja de los cuatro y a diferencia de los otros tres, no será tan manipulable. Su madre no lo cuidaba y su padrastro lo maltrataba. Un día conoció a un capo. Giorno mintió sobre su paradero. Aquel hombre estaba escondiéndose. Le dijo que estaría en deuda por este acto. Giorno se sintió bien. Aprendió el valor de la lealtad en un solo día. El pequeño Giorno aprendió de ese desconocido silencioso el concepto básico de confiar en la gente. Ese concepto que uno suele aprender de sus padres. El sueño de Giorno desde entonces sería convertirse en una estrella entre los pandilleros. Y con su stand, Gold Experience, en realidad sería posible. Está bien rota esa cosa. Esto ya es adelantarse mucho, pero era necesario explicar. Ahora sí, vamos a ver el resumen de Stardust Crusaders. Y sucede el mismo año, 1988. En este punto llaman a la madre de Jotar porque para variar se ha metido en problemas. Se peleó con una banda de matones muy buenos para pelear y hasta armados. Aún así les dio una nodriza. Ahora está libre de cargos, pero él no quiere salir de los separos. Él dice que ha sido poseído por un espíritu maligno. El espíritu le ha traído un montón de cosas a su celda. Hasta se ha llenado. Esta habilidad de Star Platinum no se vuelve a ver nunca. Así que llaman al abuelo Jojo, o sea, Joseph. Jotaro no cree que su abuelo lo pueda ayudar, pero le trajo a Abdul, un amigo de Egipto. Esto hace que el espíritu maligno que dice tener Jotaro salga a la vista. Después su abuelo le explica que eso es un stand. Una imagen creada por su fuerza vital. De vuelta a la escuela, Jojo conoce a Kakyoin. Y este en cuanto puede utiliza su stand para controlar a una enfermera y lastimarlo. Pero Jojo es capaz de sacar el stand de la enfermera besándola. De primeras Jojo acaba herido por el líquido del stand. Pero después logra hacerle daño a través de este. Y aquí conocemos por primera vez el Ora 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 Ora. Al menos en el manga. ¿Quién te juzgará? ¡Será mi stand! Así que lo deja inconsciente y se lo lleva con su abuelo. Él explica que Dio lo utilizó para intentarlo matar. Solo con un pequeño brote de carne en la frente puede controlar a otros. A esto le llaman carisma. Y lo comparan con la obediencia de las tropas de Hitler. De todas formas Jojo decide sacar el brote de carne con su stand. El brote invade ahora a Jojo. Pero ya después lo destruye el abuelo con su jamón. Aunque al día siguiente ahora Holly, la madre de Jojo, le salen unas plantas en la espalda. Es su stand. Solo que también la ha enfermado. Resulta que es que ella no puede resistir la maldición de Dio. No tiene la fuerza para controlar el stand. Morirá si no hacen algo. Lo único es acabar con Dio, que es la causa. Para dar con él, identifican una mosca en una de las fotos de Joseph. En realidad es la clave porque este tipo de moscas viven en el valle del Nilo. Deciden viajar a Egipto y los acompañará Kakyoin. También bautizarán en el stand de Jojo con el tarot, la carta de la estrella. Star Platinum se llamará. En el avión, un escarabajo los ataca y todos los pasajeros mueren. Se encargan de él. Era otro stand. Sería la representación de la carta de la torre. Pero Joseph puede aterrizar el avión. De ahí conocen a otro sujeto con stand. Polnareff. Que representaría al carro. Es muy hábil y rápido. Pero la verdad que no fue rival para Abdul. Así que le sacan la tripa esa con la que Dios los controla. Después él les comenta que quiere vengarse de un sujeto con dos manos derechas. Y que seguramente trabajar para Dio. Esto es cierto pues es el hijo de Enja. Así que los acompañará. Y como nada más los andan atacando stands. Deciden viajar por el mar. Ahí un chico se avienta al mar. Porque descubrieron que era polizón. Jojo lo salva y ven que es una chica en realidad. Pero enseguida surgiría otro stand. Sería la carta de la luna. Toma de rehén a la chica. Y luego Jojo tiene que pelear con él en el mar. Aunque con éxito se quedan sin barco. Sigue navegando en el bote salvavidas hasta que encuentran otro barco completamente vacío. Solamente hay un mono enjaulado. El chango quiere convencer a la niña de que lo saque de ahí. Pero la alejan del sitio. De todas formas el mono se sale solo. Y Jojo alcanza a llegar para darle una arrastrada. Ya que es usuario de un stand. El barco entero es un stand. Simboliza la fuerza en el tarot. Jojo lo derrota con un botón de su uniforme. Aquí descubren que también animales pueden tener stands. Después de esto llegan a Singapur. Cuando llegan allá casi multan a Polnareff. Por dejar basura en el suelo. Pero era su equipaje. Infeliz. Tiraste basura ¿no? Que daré una multa por 500 dólares de Singapur. Aparte de mis pertenencias. Yo no veo ninguna otra cosa aquí. Así que por favor sería tan amable de decirme de qué basura está hablando. En la noche en su habitación él se encuentra con Debo. El maldito. Su carta es la del diablo. Ahí comienzan una pelea entre estos dos. Polnareff lo hace enojar y aunque escapa le deja el pie rebanado. No se dio cuenta de que el muñeco se movía. Casi lo matan e intenta protegerse con su stand. Y luego todo acaba en una estocada. Usando su stand. Joseph ve en la televisión un mensaje que dice que Kak Join es un traidor. Pero no es verdaderamente él. Sino que se ha disfrazado un sujeto de él. Resulta que este es representado por la templanza. Y acaba atacando a Jojo cuando menos se lo espera. El problema ahora es que ha sido tocado por su stand. Y poco a poco se va extendiendo por todo su cuerpo. Jojo piensa en que lo mejor sería ahogarlo. Suficiente para rematarle un golpe. Él le comenta que faltan otros cuatro stands. Que los van a estar persiguiendo. Pero esta conversación sirve de distracción y ataca nuevamente a Jojo. Esta vez no le tiene clemencia. Así que ahora van a llegar a Calcuta. Ahí en el baño de un restaurante de nuevo Polnareff. Ve algo raro por la ventana. Aunque solo lo puede ver usando un espejo. Solo lo puedo ver en el espejo. Este es el stand del espejo del que habló Jotaro. Este es el hombre de las dos manos derechas. La carta del colgado. Ahora que lo sabe entonces quiere separarse del grupo. Así que se encuentra con él rápidamente. Le disparan y Abdul le salva la vida. Pero en eso lo apuñalan. Así que recibe la bala y un filerazo. Para él ya es tarde. Fueron dos stands a la vez. Intentan retirarse y Kak Join logra llevarse a Polnareff. Aunque le da un trancazo por la muerte de Abdul. Deben tirar los espejos del auto. Aunque Kak Join le dice que esto no es un manga de ficción. Y que los hombres de los espejos no existen. Aún así el sujeto puede atacarlos usando incluso el reflejo del volante del auto. Luego del trayecto del ojo de un niño a sus ojos. Alcanza a rebanar a Jota Gale. O Jey Gale. Pero él llama a los vagos diciéndoles que les darían dinero. Y ahora vuelve a tener más reflejos donde brincar y escapar. Pero con una moneda consiguen saber su próxima trayectoria. Y al fin pueden derrotarlo. Así que aparece Hulk Horse. Pero él piensa que todavía tiene a Jey Gale. Ahí para ayudarlo. Pero entonces también llegan a la escena los yo-yos. Solo que Hulk Horse escapa porque una mujer los distrae. Ella pica uno de los brazos de Joseph. Con la muerte de Jota Gale. La bruja Enya jura venganza. Cuando van al doctor. Él sugiere extirpar. Pero cuando lo intenta se rebana la cara a sí mismo. Ahora ha tomado forma de cara. Representado por la emperatriz además. Es evidente la chica es la usuaria del stand. Encima lo empieza a perseguir la policía. Porque creen que mató al doctor. Solamente Joseph es capaz de atraparle con su stand. Pero sigue creciendo la criatura. Con Alkitran pueden vencerlo. Y con él la joven llamada Nena. Se convierte en su verdadera forma. Así que todo acaba ahí. Siguen con su viaje y se encuentran con la niña. Y con un sujeto que casi los mata en auto. Esto se repite dos veces. Y piensa Jojo que de seguro el mismo coche es el stand. Como el barco de aquella vez. Y representa en este caso a la rueda de la fortuna. Hubiera sido bueno que fuera la carta del carro ¿no? Si le hacen daño al carro. Solito se repara y se pone más destructivo que antes. Pero encuentran al sujeto. Lo amarran a una piedra con un letrero de. No molesten. Estoy entrenando. Oh impresionante. Incluso su stand pudo ocultar un auto así de pequeño. Si tuviera que compararlo con algo. Sería una oveja trasquilada. Al mismo tiempo la vieja Enya quiere vengarse. Y su carta es la justicia. De aquí llegarán a Pakistán por fin. Pero llegan a un pueblo con gente muy extraña. Ven a un sujeto todo agujerado aunque sin sangre. La misma Enya se presenta frente a ellos. Pero los invita a su hotel. A que pasen la noche. Ellos no saben quién es ella. Pero se le sale llamar a Jojo señor Joestar. Lo pasan por alto pero Jojo se queda pensando. Además Holhorse está ahí también. En lugar de armar equipo Enya lo quiere matar a él también. Por no cuidar a su hijo. Hace que se dispare a la cara. Entonces llega Polnareff y ahora quiere acabar con él también. Pero Holhorse lo evita. Aunque los muertos llegan y quieren atacarlos. A todo esto siempre es a Polnareff a quien le toca descubrir a los rivales. Siempre en el baño y le meten una madrina. Eso es justo lo que le sucede. Se queda con la lengua perforada. Casi lo controlan. Seguido de esto lo estaría buscando Jojo. Además aprovecha para preguntarle de dónde supo su nombre. No sabe contestarle bien. Así que comienza una pelea con ella al fin. Holhorse les comenta lo que ella les puede hacer. Para que tengan cuidado de ser controlados. Jojo impide que ella respire. Eso es suficiente en realidad. Así se dan cuenta que estaban en un cementerio en realidad. Todo ha sido una ilusión. Deciden llevarse a Enya para sacarle más información. Aquí han olvidado que Joseph podría usar su jamón para leerle la mente. Lo mismo hizo su madre hace años. De todas formas decide usar mejor su stand con una televisión. Pero Holhorse les roba el carro y se quedan sin nada. Entonces llega un sujeto, Dan. Que representa al enamorado y mata a Enya. Para evitar que diga algo más sobre Dio. Además puede introducir su stand en el cerebro de Joseph. Así que el daño que le hagan a él se lo hacen también al abuelo. Para ubicarlo Joseph decide verlo en una televisión. Tendrán que hacer pequeños a sus stands para meterse en su oreja y vencerlo. Dan no sabe lo que hacen. Él disfruta humillando a Jotaro para no dañar a su abuelo. Aunque no lo disfruta tanto porque Jotaro se la pasa escribiendo todo el tiempo lo que le hizo pasar para luego hacerlo sufrir. Es la cuenta de lo que me debes. Por supuesto que te haré pagar. Soy olvidadizo. Y lo anoto todo. El stand de Dan se multiplica. Pero de todas formas Kakyoin los derrota. Y ahora intenta meterle una copia del stand al oído a Jotaro. Pero lo identifica y lo atrapa. Pero entonces acaba con él al fin. Siguen con su camino y llegan a Abu Dhabi. Deben atravesar el desierto en camellos. Pero dan más de las 8 y aún así el sol tiene toda la potencia del mediodía. Hasta los alacranes se secan del calor. Tiene que ser un stand. Intentan ver que es pero no se puede. Y tienen que esconderse en un agujero. Yoyo avienta una piedra y mata sin querer al stand de la carta del sol. Así que todo se enfría por fin. En su camino ahora se encuentran con un bebé enfermo con 39 grados. No hay médicos y tienen que llevárselo. El abuelo había comprado un avión. Pero solo se lo venden si se lleva al bebé. Quien además tiene colmillos. Al regresar todos se sienten cansados. Y Kakyoin supone que se trata de un stand de sueños. El arcano 13 o la muerte. Justo se mezcla su sueño con el de Polnareff. Y se encuentran con la muerte. Despiertan a Polnareff para que le cambie los pañales al bebé. Pero no se acuerda que soño. El bebé se la pasa diciendo muere, muere, muere. Kakyoin dormido destruye los controles del avión y caen. En algún punto despierta pero nadie sospecha del bebé. Pero en su sueño Kakyoin alcanzó a escribir que el bebé tenía stand. Pero nadie le cree. Y decide noquearlo por intentar atacar al bebé. Así que todos se duermen y otra vez intentan matarlos. Aunque Kakyoin es el único que puede usar su stand. Y ahí lo derrota. Cuando despiertan todos lo olvidan. Pero Kakyoin sí se acuerda. Aún así ha sido derrotado. Y lo dejan por ahí. Así que ahora están por llegar al mar rojo. Ya casi van a llegar a donde Dio. En el mar rojo se encontrarían con el presunto padre de Abdul. Le darían la mala noticia. Polnareff intenta buscar un obsequio para él por la muerte de su hijo. Encuentra una lámpara. Y al frotarla. Entonces se aparece un sujeto. Cameo. Que le dice que puede pedir tres deseos. Aunque Polnareff piensa que es un usuario de stand. Un enemigo. Y sí. Representa al juicio. Él pide que reviva a su hermana. Y la hace vivir. Pero ahora es como un zombie. Y lo muerde. Revive también a Abdul. Y este sí que le da problemas. Aunque tiene su stand. Pero se aparece el verdadero Abdul. Y lo derrota. Resulta que nunca había muerto. Abdul pelea contra Cameo. Y hasta lo hace suplicar. Aquí Polnareff descubre que todos sabían que Abdul estaba vivo. Menos él. Y pues bueno. Él se los llevará en submarino. Pero haciéndose un café. Una de las tazas ataca a Joseph. Y luego se esconde por ahí. Se convierte en objetos. Su carta es la papisa. De todas formas logran capturarlo. Pero se transforma en navaja. Y lastima a Yotaro. Tienen que bucear para perseguirlo. Pero ahí casi se mueren ahogados. Y hasta se los come el stand. Pero Yoyo le rompe los dientes. Ahí llega un helicóptero de la fundación Speedwagon. Tiene un stand y su carta es el tonto. Es un perrito y se llama Iggy. Usuario de la carta Fall. El perro es capaz de detectar a otro stand cercano. Es un perro. El perro bajó antes de que yo atacara. Al parecer pudo notar el ataque de mi stand. También le comentan que hay otras nueve personas que seguramente intentarían detenerlos en su viaje. Más tarde verían que el helicóptero es su estrello. Y uno de los hombres sale escupiendo agua de sus pulmones y hasta un pescado. Tienen una cantimplora y el agua de esta los atacó. En cuanto puede lastima a los ojos de Kakyoin. Los ataques los puede hacer según provenga el sonido. Abdul juega con esta idea y comienza a aventar sus pulseras contra el suelo. Yotaro mientras corre y se lleva a Iggy. Y resulta que puede volar también. Yoyo lanza a Iggy contra el sujeto. El perro estará bien suficiente distracción para que Yotaro haga su siguiente movimiento. Así que en cuanto puede le remata un buen golpe. Luego de esto el mismo se rinde. En seguida hay un chico al que le gusta dibujar y lo que dibuja se hace real. Los hermanos Oingo Boingo. Deciden que los van a envenenar con el café que tomen los yoyos. Pero no contaban con que Yosef fuera a pedir refresco pero sin abrir. Todo pensando en no ser envenenados. Así que el libro de predicciones del chico falló. Pero después se acaban pidiéndote. Pero Iggy los distrae. Las predicciones acaban saliendo todas mal. Oingo se hace pasar por Yotaro. Pero eso le sale terriblemente mal. Y casi la predicción de su muerte sucede sobre él mismo. Y casi no la cuenta. Para hacer la corta en realidad no hay que enfrentarse a ellos. Todo le sale mal. Pero ahora viene el stand de Anubis. Chaka. Y para variar atacan primero a Polnareff. Solo empezar el combate recibe un corte. Y no entiende por qué solo daño su carne. Sin destruir su ropa. De todas formas lo derrota aparentemente. Pero al observar su espada se marea. Se la lleva pero luego un barbero lo ataca cuando entra en contacto con ella. Encima ya memorizó los movimientos de su stand. Así que tiene que entrar Yotaro. Pero esto solo lo fortalece más y más. Polnareff acaba siendo controlado también por el stand. Comenzando una batalla con Yoyo. Pero esto podría acabar muy mal. Debe romper la espada de Anubis. Pero ni así porque luego puede controlar a un chico. Al final la espada cae en el río Nilo y ahí se queda. Siguen con su camino y ahora se toparán con Maria. Su stand es el dios egipcio Bast. La siguiente víctima será Joseph. Se le pegan todas las cosas al cuerpo. Y solo se da cuenta cuando una silla está insistente. Sobre todo cosas metálicas. Y todo porque tocó un contacto que no tenía cables. Él se da cuenta que es culpa del stand de la chica. Intentan buscarla para enfrentarla. Pero ahora también le sucede a Abdul. Así que parece que andan bailando a donde quiera que van. Es bastante gracioso pero no lo podemos poner aquí. Porque si no papá YouTube se enoja. Rápido a salvo. Date prisa Abdul. Que no ves que no puedo dejar de llorar. Eres un sinvergüenza. Ya no es tan divertido cuando quedan pegados a las vías de un tren. Pero se salvan haciendo un hoyo. Tienen gran desventaja pero aún así pelean contra ella. Y ella está a punto de matar a Joseph electrocutándolo. Pero ellos logran aplastarla con el mismo magnetismo que ella ha creado. Y parece que la matan de una. Pero mientras tanto Jojo y Polnareff se encuentran con Seth and Alice. Su sombra es el stand. Así que Polnareff acaba siendo convertido en niño. Lo peligroso de esto es que va perdiendo sus recuerdos de adulto. Y encima ni siquiera le cree Jojo. Así que no le ayuda. Por fortuna Polnareff nació con un stand. Por lo que puede usarlo de todas formas. Polnareff se hace del baño y eso le sirve como distracción. Se compromete a ganarle a Seth and para salvar a una mujer que fue demasiado amable con él. Antes vean el capítulo. Jojo se convierte también en niño y le mete una rastrada con sus golpes. Vuelve a aparecer Hall Horse. Para informarle a Dio que varios de sus hombres han sido derrotados. Intenta matarlo pero Dio es muy rápido. Hall Horse se dirige a donde los Jojos para ver si los mata. Pero antes se encuentra con un sujeto que los reta a apostar el alma. Polnareff pierde y este les confiesa que su stand puede tomar almas. Él es Darby, el jugador. Su stand es Osiris. Resulta que tiene toda una colección de almas. Y ahora se ha añadido la de Polnareff. Él los reta a jugar. Joseph decide apostar el alma para ver si lo derrota. Hay que meter monedas en un vaso y si se derrama pierde. Es un profesional para esto. Hace trampa y dice que no es trampa si no lo pillan. Además hace enojar a su rival. Sabe que este es un juego mental. Aún así Joseph pierde. Como por pura mala suerte. Resulta que su rival también hizo trampa. Jojo entonces jugará sabiendo que juega contra un tramposo. Pero la visión de Platinum Star es suficiente para ver sus juegos de manos. Así que le rompe un dedo. Después apuestan fichas con póker. Jojo le hace creer que tiene buenas cartas. Aunque Darby tiene todo a su favor. Es decir, cada persona del bar juega a su favor para siempre ganar. Jojo no retrocede y sigue apostándolo todo. Ahora Darby cree que Jojo cambió las cartas usando a su stand. No hace falta ni ganar. El colapso de Darby hace que saque las almas sin querer. Así que lo ha vencido. Y eso que su mano ni siquiera era buena. En cuanto a Hulk Horse se reúne con Boingo. Y espera unir fuerzas para vencer a los Jojos. Intenta aplicarlo según la predicción. Es que si le mete los dedos en la nariz a Polnareff. Todos saldrán lastimados. Todos acaban siendo atropellados por un camión. Pero seguir las siguientes predicciones es complicadísimo para Hulk Horse. Sus balas acaban matándolo a él mismo. Bueno, casi. Pero ya no lo vamos a ver. Después vemos una aventura de Iggy. Que en cuanto encuentra una mansión. Es seguido por un águila. Pet Shop. Su stand es Dios Horus del cielo. Se traen un tira y afloja. Vemos a Iggy un poco más listo de lo que se ha mostrado. Es una batalla bestial. Ambos pelean con todo lo que tienen. Pero al final quien gana es Iggy. Rompe el pico del ave y con esto la mata. Lo logré. Acabé contigo pajarraco. Para cuando vuelve ven a Kak Join. Recién operado y parece que no se quedará ciego. Iggy los lleva hasta una mansión. Ahí los recibe un mayordomo que es hermano de Darby. Es Terrence. Comienza una pelea entre los stands. Pero esquivan Star Platinum. De aquí son llevados a otro sitio y no pueden salir a menos que lo derroten. Yo-Yo está preocupado por el resultado de la pelea anterior. Enseguida les presume su colección de marionetas hechas con verdaderas almas de personas. Es el poder de su stand. Además ya tiene una mano de su stand en el brazo de Yo-Yo. Para dejarlo en paz retan a Kak Join en videojuegos. Pero es derrotado. Pues de todas formas Terrence conoce perfectamente su juego. Así que se queda con su alma. Yo-Yo entra entonces y también apuesta a su alma. Pero Yo-Yo es malo jugando videojuegos. Pero según él puede memorizar sus jugadas. Aquí Yo-Yo descubre que Terrence sabe lo que están pensando. Es una segunda habilidad de su stand. Aunque solo puede leer sí y no. Así que Yo-Yo lo engaña y le gana en su propio juego. Resulta que quien realmente estaba jugando era Joseph. De todas formas ya perdió y recuperan el alma de Kak Join. Le meten una buena golpiza y siguen con su trayecto. Así que ya casi llegan con Dio. Les tocará pelear ahora contra Vanilla Ice y su stand. Al meterse al laberinto, Abdul acaba siendo ejecutado en unos segundos. Dime en dónde estás Abdul. Murió desintegrado. Ni siquiera yo sé dónde termina lo que me meto a la boca. Pero es una dimensión oscura. Polnareff logra hacerle daño pero luego lo persigue y pierde un pie. O bueno parte de su pie. Después intentan engañarlo haciéndole creer que Dio lo busca. Esto lo hace enojar muchísimo así que golpea a Iggy. Polnareff logra lastimarle la boca pero Ice no se deja y lo deja muy dañado. Además devoran su espada. Antes de que sea absorbido, Iggy se aparece para evitarlo. Pudo salvarlo aunque muere. Así que Polnareff se dispone a vengar su muerte pero Ice es duro de matar. Lo que pasa es que se convirtió en zombie de Dio. Hace tiempo que murió pero sigue por eso. De todas formas todo termina aquí y puede despedirse de Abdul e Iggy. Aunque él pensará que fueron alucinaciones esas despedidas. Tenemos una pequeña historia paralela a esta. Con Madame Tzuci. La esposa de Joseph. No le quieren decir lo que sucede con Holly pero ella lo presiente. Así que irá a visitarla. Mientras que Dio aprovecha el cansancio de Polnareff. Y lo busca para decirle que se una a él o lo mata. Aquí se ve por primera vez en la serie el stand de Dio. Pero lo único que pareciera en ese momento es como que retrocede el tiempo. ¿Porque Polnareff regresa en las escaleras? Pero bueno no importa. Llegan a tiempo los yoyos para ayudarlo pero ya se escondió. Simplemente desapareció. Deciden huir hasta el amanecer así que se dividen en grupos. Cuando intentan atacarlo Kakyoin acaba herido. Pero descubre sus desventajas. No puede extenderse tanto el stand de Dio. Ni tiene proyectiles. Un límite de 10 metros. Kakyoin ataca de nuevo y acaba muy malherido. Pero descubre que Dio puede parar el tiempo. Usa una última habilidad para enviarles un mensaje a todos y así poder vencer a Dio. Atacó la torre del reloj. Kakyoin acaba muriendo ahí mismo. Joseph está peleando con Dio pero va perdiendo por mucho. Pero se da cuenta del mensaje de Kakyoin. Alcanza a decírselo a Jotaro. Jotaro. La verdadera habilidad de The World es el tiempo. Su stand puede detener a Kungu. ¡No uno! Aquí tenemos una escena en el manga que será utilizada para muchos memes y todo tipo de imágenes. Dio piensa que tiene la pelea en la bolsa. Pero no cuenta con que Star Platinum y El Mundo tienen el mismo tipo de stand. Así que Jotaro es capaz de ver lo que hace Dio en estos saltos. The World y Star Platinum son el mismo tipo de stand. ¿Acaso puede verme? ¿O solamente movió la mano sin estar consciente de que lo estaba haciendo? Jotaro consigue asestar un golpe al centro de El Mundo. O The World. Ha estado jugando haciéndole creer que él también se detiene junto con el tiempo. Pero luego Dio se recarga usando la fuerza vital de una mujer. Adicionalmente Jotaro todavía no se puede mover tanto en los saltos. Logra someter a Jotaro pero entonces se aparece Polnareff y le da una estocada en la cabeza a Dio. Luego Jotaro se hace el muerto pero casi se muere de verdad por mantener su corazón así. Suficiente para aplicarle un hora 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 hora. Pero ahora chupa la sangre de Joseph para recuperarse y ahora puede parar el tiempo 9 segundos. Jotaro recibe una gran cantidad de ataques pero en algún momento el mismo para el tiempo para escapar de sus ataques. Así que se los devuelve. Jotaro puede aprender la técnica de The World y así es como puede acabar con él. En breve saldrá el sol y todo acabará para Dio. Entonces los paramédicos están ahí y Yoyo les dice que podrían darle a su abuelo más sangre. Una transfusión de cuerpo a cuerpo utilizando lo que queda de Dio para esto. Además de utilizar Star Platinum para simular los latidos del corazón. Todavía están a tiempo y no ha muerto Joseph. Esto funciona con éxito. La piel se ve rejuvenecida. También tiene actividad cerebral. Su pulso ahora se ve estable. Gracias a ti idiota regresé a la vida. ¡Feliz! ¡Espera Jotaro! ¡No, no, 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 no! ¡Es broma! Ya solo avienta los restos de Dio al sol y así queda la cosa. Por lo que todos se despiden y Holly se siente mágicamente recuperada. Aunque ya sabemos por qué se siente recuperada. Aunque bueno, en realidad no queda del todo claro. Porque Jotaro y los demás sí conservaron sus stands. Y ella no, yo pensaría que no. Pero... Y bueno, si supiéramos qué pasó en realidad, pues ya sabemos. No se llamaría Jojo's Viserra Adventures, sino Jojo Normal Adventures. La cosa no se queda aquí. Luego de lo que pasó, estaban seguros de que Dio dejó un cajetero por doquier. Polnareff y Jotaro se dividen para seguir viajando por el mundo en busca de las secuelas. Polnareff dio con que en Italia creció la violencia en este periodo. Ahí se encontró con que Pasione era muy grande. Así que casi lo matan de tantos ataques que recibió. Pero no fue sino hasta que se encontró con Diabolo que todo cambió. Él lo dejó sin pies y sin un brazo tirado por un acantilado. Aunque Polnareff logró sobrevivir. Después de este evento como Polnareff tenía una de las flechas, un día accidentalmente se le encajó a su stand, también la flecha. Polnareff descubrió que podría despertar el estado Requiem en Silver Chariot. Y vio que actuaba por su cuenta, y todos caían al piso a un cierto perímetro. Lo cierto es que no todos los stands son seleccionados para llegar al estado Requiem. La flecha es la que elige. No supo qué pasó, pero le quitó la flecha a su stand, y se dio cuenta que podría ser un arma contra el jefe de Pasione. Pero para esto decidió esperar a que alguien lo ayudara. No sé si no pudo contactar con Jotaro por el espionaje de Pasione, pero pasó todo este periodo él solo. En cuanto a Jotaro encontró un diario que le pertenecía a Dio, y aunque lo leyó, luego de aventárselo decidió quemarlo. Puchi irá por el diario, pero será tarde. Él estará seguro de que si escarba en las memorias de Jotaro, podría saber qué decía la libreta. Pero era imposible acercarse a Jotaro y hacer un ataque directo, ya que como sabemos su habilidad es una de las más rotas de la saga. Puchi se va a esperar a que Jotaro tenga una hija, Yolin, y buscará la forma de perjudicarla y de este modo atraerlo a él, solo que todavía no. Antes Puchi se la pasó recolectando un montón de discos de stands, esperando poder vengarse de los Jotars, y todos los estaría escondiendo en las llantas de un antiguo tractor, en la prisión Green Dolphin Street. En cuanto a Nijimura, sufrió de una terrible mutación por la muerte de Dio. Uno de sus hijos buscaría la forma de acabar con el sufrimiento de su padre, encontrándose con una de las flechas de Enja, creando un montón de nuevos usuarios de stand que fueran capaces de acabar con su padre. Ese sujeto, Dio, implantó sus células en la cabeza. Tuve que aceptar que mi padre nunca volverá a la normalidad, porque las células inmortales de Dio se fusionaron con su cuerpo. Por su culpa se desencadenarían todos los hechos sucedidos en la cuarta parte del manga, Diamond is Unbreakable. O mejor que se los diga a Gogol. Diamond is Unbreakable. Y esa es la que vamos a resumir a continuación. Diamond is Unbreakable.